Nos afecta como locatarios en nuestras actividades diarias, merma en nuestras ventas. Y segundo, que creo que es lo más importante, es la seguridad, porque como pueden ver no hay ningún señalamiento de que está cayendo un líquido. Al parecer es algún tipo de ácido, algo que contiene el transformador. Desde el día viernes 15 del mes de noviembre de este año, no ha llegado realmente a hacer nada la Comisión Federal. Y ya se hizo el reporte, ya tenemos los locatarios también que están acá en la esquina. Nada más nos dicen que van a venir, que van a enviar, pero no hay respuesta. Ya hubo aquí una comitiva con algunos locatarios igual. Y ya fuimos a hacerle, con todos los reportes, con todos los números de reportes, ya fuimos a hacer nuestra queja ahí en las oficinas. Porque habían dicho que ya lo habían atendido, pero pues no sé a quién o cuándo, ¿verdad? Porque seguimos igual, con la misma situación, sin energía eléctrica y poniendo en peligro eso ahí a los transeúntes.